Encontró su forma de disfrutar la vida compartiendo contenidos eróticos en una plataforma para adultos. Fue pareja de una mediática argentina y estuvo tras las rejas durante un tiempo. Se trata de Ian Atchman, participante del Bailando 2023. Bienvenidos a Playta Show, el canal en donde te enteras todo lo que ocurre en los realities y espectáculo argentino. Hoy vamos a conocer quién es realmente Ian Atchman con datos que hasta el momento no eran muy conocidos. Antes, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a conocer la vida de Ian. Ian Iglesias Atchman tiene al momento de subir este vídeo 33 años. Es modelo, influencer y actualmente elige como profesión la venta de contenido erótico en plataformas pagas, principalmente en OnlyFans. Según dejó claro el modelo, económicamente le va muy bien ya que obtiene más de 5 mil dólares al mes con el contenido que vende. En OnlyFans las fotos y los vídeos que sube son explícitos, mientras que en Instagram solo tiene fotos mostrando su cuerpo contorneado. Pero la vida de Ian no siempre fue de viajes por el mundo, casas lujosas, joyas y relojes compradas con dinero limpio. En 2015 fue denunciado por su propia madre, acusado de formar parte de una banda que realizaba secuestros virtuales, por lo que quedó detenido durante 6 meses. A la banda de los simuladores la integraban en su mayoría a gitanos, a excepción de Ian. Fueron imputados por 24 secuestros virtuales ocurridos entre enero y abril de 2014, tiempo en el que ocuparon al menos 3 casas en distintos barrios de Mar del Plata. El primer secuestro virtual fue el 5 de enero de 2014 contra un hombre de 86 años a quien despojaron de 5 mil dólares y 8 mil pesos. La policía llegó a una casa que se encontraba en Punta a Mogotes, vieron como los ocupantes se marchaban en dos vehículos, luego los interceptaron y encontraron a Ian Hachman, su novia de ese momento y un amigo. Más tarde se establecería que la mujer y el hombre no tenían relación con la banda. En la casa se encontraron algunos teléfonos celulares usados, otros sin usar, chips, dinero y también una computadora por la cual accedían a los datos personales de sus víctimas. La banda realizaba aproximadamente 40 llamados por día, siempre de madrugada. En ellos simulaban ser un integrante de la familia que pedía un desesperado rescate, intercambiando roles entre los cómplices, haciéndose pasar en algunos casos por el familiar y en otros por los secuestradores. En todos los casos hacían arrojar el dinero en una bolsa en la vereda o en la esquina y enseguida lo pasaban a buscar, generalmente en el mismo auto, un Volkswagen Voyage Gris Topo. Se estima que la organización recaudó 375.000 pesos, 102.000 dólares y 11.000 euros, además de valiosos relojes, anillos y pulseras de oro. El dinero que recaudaban era gastado en pocos días por la banda que no escondía sus ingresos sino que los transformaba. Ian fue denunciado por su propia madre, quien empezó a sospechar del joven ya que no tenía laburo. Y básicamente se había comprado un auto que en ese momento, en 2015, estaba valuado en 228.000 pesos y llevaba una vida de lujo. También gastaba dinero en ropa, motos y equipos electrónicos. Una vida soñada. Pero cuestión es que la madre dijo, acá hay gato encerrado. Así que fue y realizó la denuncia contra su propio hijo. Y como no te puedo preguntar, comenta si crees que Ian puede ganar el bailando porque ya... Comenta si crees que es moralmente correcto que la madre haya denunciado a su propio hijo. Te quiero leer acá en los comentarios. En ese momento la policía comenzó a investigarlo hasta que fue detenido. Ian reconoció en su declaración haber formado parte de la banda. La sumatoria de los 24 casos le podrían haber valido una condena de hasta 50 años de prisión. Sin embargo, fue sobreseído de la causa debido a que el artículo 234 del Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires determina que ninguno de los padres puede testificar contra sus propios hijos. Esto hizo que la detención y la imputación fueran declaradas nulas debido a que la resolución del caso se originó en la denuncia de la madre de Ian. Luego de quedar en libertad, el joven decidió comenzar una nueva vida, borrón y cuenta nueva. Así que se fue primero a vivir a México y luego a España. Y mientras estaba en un boliche en Tulum, en México, conoció a Arna Karls, quien terminaría convirtiéndose en su novia. Ella estaba de vacaciones con sus amigas, él estaba iniciando una nueva vida, allí se conocieron. Y la mujer lo incentivó a que Ian empiece a vender contenido erótico en OnlyFans. Empecé en México. Dije, voy a crear la página. Como tengo muchos seguidores en TikTok, empecé a promocionarme y a ser vivos en TikTok. Todo el público, la gran mayoría que me sigue, es gay, comentó Ian. Iniciaron por separado y después de un tiempo comenzaron a subir contenido juntos, convirtiéndose en una de las parejas hot de la plataforma. Juntos vivieron en diferentes partes del mundo, como Altea Hills en España. Pero las idas y vueltas de la vida hicieron que Ian y Arna se separen. Entonces fue cuando el modelo volvió a Argentina y estuvo involucrado en otra polémica. Se trata de la relación entre Charlotte Canigia y Roberto Storino. Resulta que en septiembre de 2022, la pareja confirmó su separación. Y el motivo es que cuando Roberto llegó a su departamento, básicamente Charlotte estaba con otro hombre. Y ese tercero en discordia era Ian Hatchman. Pero el modelo salió enseguida a aclarar los tantos. Nos encontró, pero no estábamos haciendo cositas. Yo estaba en cuero, pero estábamos charlando en la cama. Ian contó que Charlotte le dijo que con Roberto se estaban separando. El primer encuentro entre Ian y Charlotte se dio porque el modelo le mandó un mensaje, mientras estaba en México, diciéndole que estaba por viajar a Argentina y que se quería encontrar con ella. Se empezaron a ver en agosto de 2022, salieron a comer y desde ese primer día estuvieron juntos. Ian se enamoró perdidamente de Charlotte, pero sentía temor de que ella no sintiera lo mismo. Yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto. Mi amor por ella se llevó puesta la amistad. No me importó, dijo Ian. La pareja confirmó su romance en octubre de 2022. Y a pesar de que fingían un enamoramiento, dicen las malas lenguas que había un acuerdo económico por detrás. Según lo que se dice, Ian quería entrar a Gran Hermano y la mejor forma era generar algunos tipos de polémicas, como para meterle condimento y que la producción lo meta a la casa más famosa del mundo. Pero esto no ocurrió, a pesar de que Ian reconoció que pasó varios castings para ser seleccionado e ingresar a Gran Hermano. Pero estando en pareja con Charlotte, Steffi Berardi de Lam confirmó que la, en ese entonces, ex de Ian, Arna Karls, estaría embarazada del modelo. Y agregó que Arna estaba muy contenta y tenía la esperanza de que Ian vuelva con ella. Y Arna tuvo razón, porque la relación con la mediática no prosperó. Ian regresó a Europa y se instaló en Alicante con Arna y sus tres hijos. Pero nada salió como esperaban y la modelo perdió al bebé cuando estaba de cuatro meses. Se iba a llamar Liam. Fue horrible, ya teníamos todo planificado. Mi madre estaba súper contenta, dijo Ian sobre el momento en que se enteraron. El hecho unió aún más a la pareja y en julio de 2023 se casaron en un yate navegando el océano Atlántico cerca de Islandia. Estaban viviendo en Reykjavik, la capital de Finlandia, pero actualmente se mudaron a Argentina para participar del Bailando 2023. En cuanto a su trabajo, Ian dice que sus contenidos, ya sean fotos o videos, en gran parte están liberados. Sí, realizan nuevos contenidos cuando le piden algo puntual y le ponen la papota. También, obviamente, comparte contenido junto a su pareja, Arna Karls, de quien también tenemos un video y te lo dejo acá arriba en las etiquetas. Por otra parte, tanto Ian como Arna reconocieron que tienen sexo casi todos los días y no exclusivamente para subir videos a la plataforma. Ian es muy activo en sus redes sociales, donde comparte fotos súper sensuales con poca ropa. El modelo tiene más de un millón de seguidores en Instagram con quienes mantiene una fluida interacción. ¿Y crees que lo que hizo la madre de Ian es correcto o incorrecto? Te leo acá en los comentarios. Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en la próxima, ¿acá? ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show. Adiós. Adiós. Adiós.